¡Ándalo! ¡Estaba diciendo que lo cotidiano! ¡Ve! ¡No, no, no! ¡Yo quiero matarlo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estaba hablando mal! ¡Estaba hablando mal! ¡Ey! ¡Yo no he hecho un viaje! ¡Qué tío! ¡Oye! ¡Ay! ¡Mándame! ¡Pero! ¡Ay! ¡Mándame! ¡Amor! ¡Dígame! ¡Ve allá! ¡Ay! ¡Mándalo! ¡Mándalo! ¿Qué tal, mi gente? Yo soy Deltuto y seguimos por aquí en Calamar haciendo la encuesta ¿Qué piensas de los gorditos? Y en el día de hoy nos encontramos con mi amigo Amigo, ¿cómo te llamas tú de acá? Mi nombre es Jefferson Garciani Quiroz Jefferson, ¿a qué te dedicas tú actualmente? Ah, mi hermanito, yo me cambio yo la paulita Una paulita, claro ¿Y cuánto te hace ahí diario? Ah, me gano 500 barras diarios ¿500 barras diarios? Bueno, te voy a hacer una encuesta en el día de hoy ¿Qué piensas tú acerca de los gorditos? Ah, los gorditos son unos come-comelos Pura comida Ellos llegan a la casa Y es que hay pura sopita Y eso estaba acá todo Y yo tenía que comer a una onda, ¿dónde lo viste? ¿Te la maman todas? En todas Es que cuando los monto en la paola ¿Tú los llevas en la paola? Sí, ya Es que no, yo no los monto Yo me llamo y yo No, mentira No, no es que me parte la paola O sea, no lo monta porque te dan la paola No, y hay que querer pagar mis barritas cuando son dos mis barritas Ah, porque el gordo ¿Tú cobras dos? Ah, pues sí Esos colegas que quieren montar cara a los gordotes Una mentira Ya Ven acá Y se comen la toda la comelona Pero ven acá, dicen que los gordos son P*** Ustedes no hay nadie Eso es una cosita y hay coquita Que los gordos Pasan el hondo y tal Ustedes ponen la camisa y después Después cuando me has dicho El cule de poco de loco Huelen es a socoloco ¿A socoloco eso qué? Socoloco es Un camino Ah, ya, ok Ven acá Es que pasan sudados Que tengan jazazazas y vainas Mejor dicho, mi hermanito Mejor dicho, yo no me le pongo ese suete No No, no, no Pero tú tienes amigos gordos, ¿no? No, no, yo que esos hermanos Yo le tengo la podría a todos esos coletes ¿Qué tienes la mala? Los gorditos yo le tengo la mala ¿Tú le tienes la mala a los gorditos? Sí, a todos Mira acá la cámara ¿Qué tienes para decir a los gorditos? O sea, que Dejen de estar comiendo tanto mi hermano Porque la grasa está maluca Ey, el aceite está caro A dos mil barritas, vea El aceite, un litro de aceite vale mil bar Pero tú tienes hermanos gordos No No Eso yo te llevo ahí Te llevo ahí Ay, Ignacio Ay, mi puta Ay, yo no he dicho nada Yo no he dicho nada Mi hermano No, no, no No, no, no No, no, no Yo no he dicho nada Ey, yo no he dicho nada No, si yo te llevo la buena Es mentira Estaba que a tomar de los gorditos ¿Dónde lo viste? ¿Qué está mal? Ay, yo no he dicho nada Ay, qué tío Estaba hablando más de los gorditos Estaba hablando más de los gorditos Ay, mi puta Sí, yo lo grabé Dijo que los gorditos eran pichacortas ¡Hace candado! Venga, venga, venga Venga, va la cámara Cálmate ¿Qué hemos dicho? Que más tienes mate ¿Qué es? ¡Hueve! 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 Es macho Es macho Venga, venga, venga Venga, venga El wey, 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 wey es kulé, wey, 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 eh, eh, wey Que el wey, que juntó la uga ¿Quién? El wey, 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 wey ¿Qué decís el para entonces? no te grabé si yo era el que le estaba preguntando bebé dijo que los gorditos olían el hondo a su mamá de brazos olían el hondo a la cinta está diciendo que lo que estaba hablando que es más el cliente de lo que dijiste el tío que no dijo que la mamá solita viste que wey todo hablando mal ay amor mio ay 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 mandalo para adelante dile la verdad está hablando más de lo que dijiste ay 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 ve me arrepiento me arrepiente cuando te voy a tirar ve acá ve acá los gorditos están conmigo son vale si estamos haciendo una campaña que no hablemos más de las personas sin conocerla no a bullying que tiene para decirle a la gente en este mundo no hay que menos despreciar a los demás porque todos somos iguales primos somos lo que son yo estoy yo tengo culo de gordura y yo le doy gracias a dios que cristo vive pero ellos también todos merecemos ser lo que